Se va a toquetear todas las cajas, pero el problema no lo arreglamos. Va a haber que seguir subsidiando la seguridad social. Hay desequilibrios que son muy grandes, porque tenemos un desequilibrio demográfico. Poca gente joven y vivimos más. Entonces, si queremos atender a los viejos, la economía va a tener que subsidiar partes. ¿Qué hay que achicar? Estoy de acuerdo. Pero lo veo difícil que lo podamos resolver, de no tener un déficit. ¿No pasaría entonces por aumentar la jubilatoria? No, yo creo que algo va a haber que aumentarla, sí. Pero tampoco puede ser parejo. Y también hay que abrir puertas, porque los trabajos son distintos. Si tengo 65 años, difícilmente puedo trabajar en un edificio, en una columna, en el trabajo de la... Ahora, si tengo 65 años, no podré dar clases. De todas maneras, el problema lo tenemos. Y va a ser una discusión muy dura. El país va a perder dos, tres, cuatro puntos del PBI, que va a tener que bancar cualquiera sea la solución que den. Porque la otra solución no la van a llevar, que sería topear todas las jubilaciones altas. Eso se llama un lío. Estas declaraciones del exmandatario fueron en el marco del campamento que instalaron los colonos frente al Palacio Legislativo, donde se vota la rendición de cuentas. Estas declaraciones del exmandatario, donde se vota la rendición de cuentas.